La muerte de mis dos abuelos De morir acompañado en vez de morir abandonado Además esa compañía sin duda complementa Lo que llamamos los cuidados paliativos Lo que significa también los tranquilizantes, etc Porque el que va partiendo Se siente que hay alguien con él Que su vida se proyecta más allá De ese tiempo donde va culminando Su caminar en medio de la tierra Es con eso que frente a todas estas discusiones Cuanto nos regala Dios de enseñarnos a todos nosotros Y también a todo lo que es lo público A privilegiar el dejarnos lentamente partir acompañado Porque eso es lo que le da sentido a la vida de uno que acompaña Y aquel que parte, que sabe que no sobra Aunque sea un enfermo terminal Sino que es imanesciente un cariño Hasta el último segundo de su vida Que la Virgen te regale ese don En tu vida con quienes tú tienes Y el Señor te acompaña y fortalezca En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén